Bueno, nosotros tenemos nuestro segundo entrevistado de nuestra segunda entrevista del día. Se trata de Juan Manuel Rosario, precandidato a diputado de la Fuerza del Pueblo. Con él vamos a tratar acerca de la incursión de la juventud en la política, la incursión actual o la actual incursión de la juventud en la política. Buenos días. Gracias, Amado. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien. Saludar. Que me hayan recibido. Bienvenido, bienvenido. A este espacio, a los muchachos, a Francis, Geryan, Carolina, y en el caso tuyo, también a Amado. ¿Cuál es tu visión acerca de cada día más gente joven dedicada a la política? ¿Cómo tú lo valoras eso? Bueno, realmente la misma sociedad, y no solamente se refiere a los jóvenes. Yo pienso que lo que están impulsando, que realmente los jóvenes, incursión en la actividad política son precisamente los adultos mayores. Eso uno se lo encuentra en el territorio por parte de la persona. Mira, hay que incluir los jóvenes, hay que incluir los jóvenes, hay que darle mayor participación. Y pienso que eso ha generado una especie de despertar en lo que son las aspiraciones. Pienso que aquí mismo en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, se ha visto un mayor dinamismo por parte de los jóvenes en cuanto a la participación en los diversos partidos. Y en eso estamos. Yo pienso en la capital, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, en el partido nuestro, la Fuerza del Pueblo. La mayoría de los que se están postulando son jóvenes y, bueno, creo que vamos avanzando muy bien en ese orden. Las aspiraciones, ¿verdad?, como joven, ¿tiene algún tipo de aspiración para la próxima contienda electoral? Sí, estamos, nos inscribimos como precandidato a diputado de cara al próximo proceso electoral. Pienso que, como se dice, es una candidatura cónsona con lo que está demandando el momento. Entonces, quienes me conocen saben que yo me formé políticamente bajo la sombra o la cobija de Juan José Rosario. Estuve siempre a su lado, pero principalmente en la parte operativa. Yo he sido, de ese punto de vista, una gente, si se quiere, de bajo perfil, porque las cámaras tenían todas que centrarse en él, pero siempre operando en lo que eran sus proyectos y en el caso general también. Nosotros, en el 2012, le formamos un movimiento a Danilo Medina llamado Red de Jóvenes. Y eso, el cuñado mío, Marcos, era quien lo presidía y yo estaba como vicepresidente. Y eso dinamizó bastante lo que es la juventud. Una juventud, por ejemplo, que en nuestra antigua casa no había tenido, no había jugado un rol tan importante y comenzó a dar un dinamismo a partir de ese entonces. ¿Qué visión tienes de un legislador? Bueno, como de conocimiento, el legislador, sus principales funciones son precisamente legislar, fiscalizar y representar. Yo pienso que la labor representativa fue la que yo mayormente aprendí. Yo eso lo he reiterado, eso lo viví. O sea, mi casa era un lugar donde se recibían 80, 100 personas, ciento y pico, y en eso nosotros crecimos, tanto yo como mis hermanos crecimos viendo eso. En el ámbito de la fiscalización, pienso que se ha sido un tanto tímido por parte de los legisladores que hemos tenido, porque, como es de conocimiento, se establecen partidas presupuestarias para asignárselas a obras para ejecutarlas en la provincia y muchas veces tú te encuentras con que no se le da un seguimiento por parte de los legisladores para que esas partidas, esos avances que se establecen, pues vayan acorde con la ejecución de la obra. Por ejemplo, en el caso del hospital regional, ¿qué tiempo hace que se inicie el hospital? Aquí nadie ha dicho qué partidas se le ha incluido anualmente en el presupuesto, pero no vemos si se quiere una vigilancia, una veduría por parte de los legisladores que tenemos nosotros, llevando un rol de fiscalización. Pero eso pasa con la circunvalación. Esta estática está paralizada totalmente y no vemos una acción que demande la continuidad y que se establezca cuál es el nivel de inversión que ha tenido esa obra. Entonces, pienso que desde ese punto de vista se ha sido un tanto tímido y pienso también, valga redundancia, que debe jugarse un rol más activo en ese orden. Juan Manuel, qué bueno que como joven te hayas interesado y has seguido la línea de tu padre, Juan José Rosario, a quien mandamos un saludo allá. Me imagino que Joani y Juan José te están bien. Que a propósito, perdón, paréntesis, quiero aprovechar este espacio para felicitar a Joani, mi madre, que está de fiesta de contacto. ¡Ah, muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh, pero bueno! Vamos a ponerle la musiquita de Felicidades de Año. ¡Felicidades para ella! La esposa de Juan José, la madre de Juan Manuel. Llegué un poquito tarde precisamente porque tenía que entrar a su casa a felicitarla. Tendría que entrar ahí. Muy bien. Muy bien. Mira, muchas felicidades, salud y larga vida. Gracias, hermano. Juan Manuel, qué bueno que te hayas interesado en participar, porque ciertamente, si vemos la historia, Juan Pablo Duarte inicia un proyecto de separación y de libertad para República Dominicana y apenas tenía 24 años cuando ya estaba dentro del carril. Y vemos que muchos jóvenes no se han interesado en la política. básicamente, ¿qué propósitos tiene, desde tu perspectiva como joven, en una curul congresual? Bueno, le decía, le decía que básicamente uno tiene que centrarse en lo que son sus funciones esenciales, pero desde ahí, incluso yo, en el ámbito legislativo, yo he dicho que más que yo andar proponiendo iniciativas, las iniciativas deben traerse de una agenda común en el caso de la provincia de Duarte, porque uno, yo no he sido legislador, pero uno tiene ya, por el hecho de que Juan José fue 10 años diputado, pues ya uno tiene una experiencia previa. El Congreso Nacional está compuesto por 190 legisladores y periódicamente o cada cuatro años se da una especie de reconfiguración de lo que son las bancadas. O sea, si una, si no hay una agenda común por parte de los cinco legisladores que tiene la provincia de Duarte, se hace muy difícil, muy cuesta arriba, someter un proyecto de ley y que sea aprobado. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, venir a actuar con una especie de demagogia y decir, no, mira, yo voy a proponer esto, esto, esto y lo otro. Yo pienso que, por ejemplo, y son de las cosas que yo pretendo impulsar. Escúchame un momentito, tú crees que en un país donde la mayoría de la gente quiere ser cabeza de ratón y no cola de león, se podrá lograr unir voluntades de cinco personas, quizás la mayoría de otros partidos, ¿verdad? ¿Tú crees que podrá lograrse eso? Precisamente por eso es. ¿Y tiene algún plan para lograrlo? Bueno, tengo la idea, tengo la idea y es que esas iniciativas que, y yo sé que lo que tú estás queriendo dejar dicho es que el interés de cada legislador de autocatalogarse o autoatribuirse la iniciativa, y ahí se da una especie de pugilato. Entonces, bueno, nosotros la Asociación para el Desarrollo de la provincia de Duarte tiene que servir de una especie de deveduría en ese orden. Aquí tiene que funcionar eso. ¿Para qué está funcionando? ¿Para qué está creado? ¿Para producir una, si nosotros necesitamos legislar sobre un tema? Una agenda común, un tema. ¿Y los legisladores se comprometen? Los legisladores son Juan Manuel, fulano, fulano y sultano, y nosotros vamos a pasarles revistas periódicamente a ello. Tiene sentido. ¿Qué iniciativa necesita la provincia de Duarte? Bueno, vamos a impulsarlas juntos, los cinco legisladores que tiene la provincia, y vamos a ver el comportamiento de cada quien, y ahorita hay una elección en cuatro años. Ese órgano debe servir como una especie de veedor del rol de nosotros, porque nosotros estamos llamados a representar a la provincia de Duarte y los intereses de la provincia. ¿Y cómo sería lograr eso? ¿Un diputado de la fuerza, uno del PRM, uno del PLD? Agenda común, agenda común, me refiero a que participen todos los sectores, la iglesia, las universidades, y surga una ley, una normativa, una interés en normativa. Está excelente, pero... Yo escuché una entrevista que le hicieron a, a este, al hijo de Leonel, a Omar Fernández, y él le explicaba, que hay unos legisladores que tienen muchísimos años en la Cámara de Diputados, que son los que le han enseñado a él cómo es que el asunto se maneja, porque la verdad que para tú presentar un proyecto de ley, tú lo presentas, pero tú tienes que darle un seguimiento más dedicado que si fuera un hijo tuyo, que ves con la leche, que camine... Así es, esa es la realidad. Oye, es una cosa increíble. Esa es la realidad. Y Omar, y Omar, que todo el mundo reconoce la ascendencia que ha tenido, incluso en diferentes bancadas, no ha podido todavía convertir en ley un proyecto. Ninguno de sus proyectos. Lo ha presentado, pero no lo ha... Repito, repito, siendo objetivo y guardando la distancia. No, no, pero es la verdad. No, porque tiene un background dentro del ejercicio que nadie se lo regatea. Si tú comparas eso que tú acabas de decir con lo que tú estás planteando a nivel micro, pero oye, lo que pasa en la Cámara, indudablemente que va a ser una tarea algo para... Pero se resolvería un problema, perdón, ahí mismo, de tantos sometimientos individuales, que eso es lo que... Eso precisamente. Y rompe cualquier problema, no, cualquiera propuesta que venga a decirnos aquí un candidato también a legislador o un legislador ya actual, haciendo creer que logra cosas. Exactamente. Yo he dicho que... Tú le has puesto, le has tapado, le has destapado el caedero a la... Yo he dicho que voy a ser muy cauto con eso. Voy a ser muy cauto. Lo primero que debe haber es la disponibilidad de que las cosas cambien. Aquí, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué no hay una asociación de jóvenes empresarios que vele, que esté empapado de las cosas que acontecen a nivel nacional, de la política pública del Estado, que fije posición? Nosotros debemos organizarnos como sociedad. Los jóvenes de nosotros, ¿dónde están? ¿Pensando en qué? Nosotros, bueno, pues nosotros tenemos jóvenes que se están desarrollando, pero no hay una agenda común por la que ellos se preocupen. Entonces nosotros tenemos que comenzar a dar cambios reales y radicales como sociedad. ¿Entiendes? Porque Santiago existe, en la capital existe, entonces nosotros tenemos jóvenes talentosos. Deben jugar roles protagónicos también a partir de ahora. Juan Manuel, normalmente las iniciativas o los proyectos de ley que se aprueban son los que le interesa al gobierno, al Poder Ejecutivo, y básicamente aquellos que tienen mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Y ya usted decía que Omar ha presentado varios proyectos de ley y ninguno ha sido aprobado. Bueno, la de protección animal. Y habló incluso del Instituto de Criminología, que sería muy... Interesant, interesante. En la República Dominicana, la creación del Instituto de Criminología para trabajar lo que tiene que ver con la... La causa, la causa. La causa de la criminalidad en la República Dominicana. Y ese ni siquiera ha sido objeto de debate a nivel nacional. Que debería ser de interés común. Claro, incluso debería ser de interés del Poder Ejecutivo. Sí, sí. ¿Cómo lograr entonces que un proyecto pueda resultarle interesante al Poder Ejecutivo en caso de que el partido de ustedes no gane la presidencia? No, precisamente eso es lo que te digo. Es asumiendolo todos. Todos. Porque es un tema de bancada. El Congreso Nacional se divide en bancada. Sí, claro. Si los legisladores del PRM, por ejemplo, los que salgan, los dos que salgan, impulsan el mismo proyecto que yo estoy impulsando en la bancada de las fuerzas del pueblo. Y si sale otro u otra del PLD, también lo impulsan. Yo pienso que las cosas se pueden ir estableciendo. Es decir, lo que tú estás planteando es que los órganos que están para el desarrollo de San Francisco de Macorí ya tienen identificado una problemática que se debe legislar para resolverla. tú lo asumas junto al resto de los legisladores de aquí. Claro. No, debemos asumirlo todos. Para llevarlo al Congreso y que sea una propuesta común de una necesidad que yo creo que también el Poder Ejecutivo tendrá que verla porque los reclamos a través de la Asociación para el Desarrollo. Hay un peso pesífico. Pregunta, Juan Manuel, que Francis no la ha hecho, que es la que la hace al final. ¿Con cuánto tú cuentas? ¿Con cuánto? Para ser. No, mira. ¿Con cuántos millones? Mira. Hay que tener dinero. Hay que tener un par de millones. Porque con 100 mil pesos aquí no se puede ser ni candidato al del barrio. Mira, siempre el dinero es un complemento importante. Hay un tema de una logística que habrá que buscar. Pero no es lo determinante. Nosotros, por ejemplo, hemos ganado procesos y no ha sido sobre la base de recursos. Nosotros no hemos dedicado, y obviamente Juan José a la cabeza, a construir un espacio político. Y si se quiere, a que esté compuesto con la mayor calidad posible. No cantidad necesariamente. Una cosa en política muchas veces se apela a la cantidad. Y nosotros, por el contrario, hemos apelado a la calidad. Porque en política uno y uno no necesariamente son dos. Bien. Señores, agradecemos a Juan Manuel Rosario. Yo no sabía. A Juan Manuel Rosario, ¿verdad? Esta entrevista interesante. Es una idea interesante. Lo único que hay que, para darle forma, va a haber que hacer fuerza. Es así, es una tarea dura. Pero bueno, lo más importante es que él tiene conciencia y conocimiento a lo que debe ir un legislador. Porque muchos creen que es ser políticos. Hemos tenido un programa interesante, como siempre. Dos entrevistas bastante magníficas. Así es que les invitamos para que mañana nos acompañen en otro programa de mañana, desde las 7. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros. Pase feliz resto del día.